¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? Somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. Hay 2.200.000 personas que están en riesgo inmediato de ser exterminadas. Se habla solamente desde el lado de Israel como víctima, cuando en realidad el Estado de Israel es el victimario. Argentina es un país que tiene una comunidad judía muy grande, una de las más grandes del mundo. Desde mi punto de vista creo que tiene una posición sionista extrema. Uno prende la tele y masivamente todos los medios plantean solamente la campana oficial de Israel, que ellos tienen prácticamente derecho a hacer desaparecer a Palestina, porque los palestinos son todos malos, son todos terroristas, incluso los niños. Los judíos son una comunidad internacional y son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Apoyaba muchísimas cuestiones de la causa palestina, pero no me animaba a decir que era antisionista, porque existe el discurso de que antisionista significa vos querés que toda la gente que está en Israel judía se muera. Y eso no es así. Yo subí a mi estado de WhatsApp una foto del mapa, de cómo fue avanzando Israel sobre los territorios palestinos, incluso por sobre lo que le había asignado la ONU en el 47. Y el primer mensaje que recibo, eso que subiste es antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? La gente se queda medio, sí, causa como... Como no saben qué decirte en ese momento, ¿no? El antisionismo lo que implica es que no haya un Estado que reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que no haya un Estado que tenga una religión predominante y que eso se imponga por sobre las otras. Que yo lo que quiero es un lugar donde todos tengan los mismos derechos y donde no existe un apartheid. Se da mucho una campaña de que esto Israel lo hace en nombre de los judíos. Planteando el problema como que esto en realidad es un problema entre árabes y judíos porque los árabes odian a los judíos. Pero nos parecía importante mostrar este carácter de que nosotros venimos de la colectividad judía, somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. No puede ser que en nombre de los judíos o del judaísmo y todo lo que hemos sufrido como pueblo en los últimos miles de años sea usado para llevar a cabo las masacres que están llevando en Palestina. Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurwun, que en yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos de Lama contra la población civil. Pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva. Que porque un grupo lleva adelante atentados se responsabilice y se ataque y se masacre, se extermine a todo un pueblo. No aceptamos que instauren la idea del odio racial que en última instancia es islamofobia. De decir, acá el problema es que todos los árabes no se odian. Eso es un prejuicio islamofóbico. Es un odio visceral hacia los palestinos por parte del sionismo. Hay muchos sionistas que hasta el día de hoy siguen el discurso de Golda Meijer en que los niegan como un pueblo, en que los niegan como una nación. Lo principal creo que se oculta sobre Palestina es el bloqueo. Se presenta el conflicto como que empezó el sábado 7 de octubre. Que hace prácticamente 17 años la Franja de Gaza está bloqueada en todas sus fronteras por Israel, que solo tiene dos salidas. Que incluso el mar, que los palestinos ni siquiera pueden, obviamente que no pueden salir, pero ni siquiera pueden pescar más allá de, creo que son cuatro o cinco kilómetros de la costa. Lo que me impacta mucho a mí y que le impacta a mis alumnos es esto de cómo se dio cuando se creó el Estado de Israel y lo que los árabes palestinos llaman la Nakba. Esto de que de repente vino alguien con un arma y dijo, bueno, ahora te tenés que ir de tu casa. Y lo veo muchas veces en mis alumnos y mis alumnas, pero cómo, pero cómo los corrieron. Pero, pero era su casa. Sí, sí, pero bueno, te dijeron agarrá lo que puedas y te tenés que ir de tu casa. Y ahora en su casa vive una familia colona israelí. Es decir, eso me parece que es una imagen muy fuerte. Es una política colonialista prácticamente de manera abierta. Ya la ONU mismo denuncia que se les acabó el agua potable, que esto de seguir así, hoy como está, si las cosas no cambian, va a ser el genocidio más grande existente desde el holocausto. Y por eso tenemos que hacer algo ya. Nos parece que es difícil esta cuestión de romper con el sionismo porque hay una gran campaña por parte del sionismo de Israel es tu segundo hogar. Cuando vos quieras podés venir de Israel y te vamos a dar un montón de beneficios. Pero nunca te cuentan que vos en realidad estás yendo a vivir a la casa de otra persona a la cual acaban de echar de su casa y construir una casa nueva justo donde estaba la casa de él. Una de las estrategias que tiene para convencer a la juventud o llegar a la gente es que por 250 dólares llevan a jóvenes judíos a Israel a conocer dicho país, dicho estado. Te venden un país civilizado, la única democracia de Medio Oriente. Lo que no les muestran es de la parte que sufre el pueblo palestino. En general dicen ese muro que ven ahí es lo que nos protege de las amenazas, del antisemitismo, de los terroristas. Pero ese muro es un gueto a campo abierto. Es un camino difícil el camino de romper con la política del sionismo porque muchas veces para nosotros es algo muy personal, implica pelearnos con miembros de nuestra familia. Mucha gente, venimos de familias que han huido del holocausto, que nos parece importante que no nos echen del judaísmo solamente porque no defendemos a Israel. Estamos presenciando en vivo y en directo una masacre masiva, un genocidio y no puede ser que no hagamos nada como humanos, como comunidad internacional. Acá en Argentina sabemos bien la diferencia entre lo que es el terrorismo y lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, sobre todo cuando por detrás tiene una política sistemática de genocidio y de exterminio, nosotros ya le dijimos nunca más. Lo que tenemos que hacer es volver a decir nunca más, como lo hicimos en su momento con los nazis y como lo hicimos en su momento acá en Argentina, con la dictadura militar y con todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces hoy tenemos que decir, frente al genocidio del pueblo palestino, nunca más.